A ver si carga esto. Vale, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Javi y estoy con un nuevo amigo para el canal que se llama Miguel. Hola. Y bueno, estamos en una apertura. Lo siento por tardar mucho en un vídeo. Ha sido por unos mini problemas, pero bueno, ya estoy aquí, eso es lo importante. Y vamos a abrir todas estas cajas que tengo aquí. Espero que esté grabando bien porque he intentado hacer más vídeos. Y no sé por qué no me han funcionado. O sea, me ponen que no tengo espacio, pero sí tengo espacio. No sé por qué. Pero bueno, da igual. Lo importante es que vamos a empezar ya. Yo siendo el amigo de Javi voy a relacionar a su apertura. Y bueno, pues vamos a empezar ya. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la temporada 6 o por la 7? ¿Me preguntas a mí? Sí. Ah, pues empieza por las 6. Ok, pues vamos a empezar por las 6. Espero que esté grabando bien. Voy a mirar todo el tiempo porque es que al un minuto y veintipico se me quitaba ya. Bueno, estoy viendo que no. A ver con... A ver... Empieza. Ok, vamos a empezar ya. Vamos a abrir las primeras cajas. Caja pequeña. Primero cajas pequeñas. Parece que... Vale, pero ábrelas bastante rápido porque así te toca el brawler de repente. Vale, ya no tengo más cajas pequeñas aquí. Ahora cajas grandes. ¡Oh, Abilí! La testelar de Surge. Ok, vamos bien. ¿Esa la tenías? No, no la tenía. ¡Oh, otro gadget! ¡Hala! No, la que si tenías la otra de Surge. Sí, tengo la otra de Surge. Vale, siguiente. Digo, como me toca otro gadget o algo así. ¿Qué? Están dando muy buena suerte. Ya, a ver. ¿Nada aquí? No, nada, nada. ¿Otra caja? Ah, digo, pensaba que estaba brillando. Vale, y ahora estos vamos a dejarlas... Venga, para ahora. Nada, nada, nada. A ver si me toca Griff. ¡Oh! ¡Nah, Griff! Bueno, está bien, tornado. Está bien porque es el nuevo gadget de Gale. Ya, pero Griff, sal ya. No, no quiero gastar todas las cajas. ¡Oh, este gadget está muy bien de tic! Yo, yo lo tengo. Ese gadget lo hace con un teramortis. Nada. Nada. Abrelas, abrelas, abrelas rápido y así te toca de repente. Ya, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero que te toque un brawler porque... Sí, quiero que me toque a Griff porque está tardando tanto. ¡Griff! ¡Sal ya! ¡Oh, aquí está Griff! ¡Menos mal! ¿Qué tal? A mí no me has tocado, ¿eh, Griff? Es que eres muy... Es muy... Ticiniiski. A ver, voy a mirar si sigue grabando. Sí. Vale, pues tenemos a Griff. A mí no me has tocado, ¿eh, Griff? ¿Qué, qué, qué, qué ticiniiski quieres? Ahora megacajas. Seis. Ha tocado un seis. ¿Seis? ¿O? Y... Ah, un caja. Budget de Lowe. Iba a decir habilidad estelar, qué tonto. Eh, pero ese es el nuevo Galle de Lowe, así que no, no hay que quejarse. Cinco, nada. Última megacaja de este pase y cuatro, nada. ¿Tú, cuatro? Un cuatro. Vale, ahora las monedas. A mí con un cuatro, a mí con un cuatro me tocó, me tocó, a mí con un cuatro me tocó Bairon, así que no me voy a quejar. Vale, ahora voy, ahora los pines de Bell. Aquí, más pines de Bell. Estos no los tenía. A mí este skin de Bell no me gusta nada. Vale, ahora le vamos a dar estos puntos para Griff. Griff, aquí está. A mí no me gusta Bell. No, es que me guste. Es que a mí no me gusta Bell. No, es tú, no lo quiero dar. A Griff. Aquí, más Griff. Y último para Griff. Griff, Griff. Oye, ¿sabes qué? Vale, que abrimos, que abrimos antes. A ver, voy a seguir poniendo esto y mientras pensamos. ¿La skin de Bell o el lote de reacciones? El lote de reacciones, hombre, es mucho más importante. A mí la skin de esa de Bell me parece una basura. Ya, a mí también. Es que es como si fuera peor. Es peor todavía. Es peor que Bell. Es peor que algo normal. Es un tima. Es un timazo. Ya. He dicho tima. He dicho tima. Sí, sí. Tima. A ver. Vale, ya hemos abierto todo ahora el lote de Peeps. Rezar porque toque uno épico. A ver, épico. Nika, Darlene y Mr. Peeps. Ok. Están bastante bien. Ahora, la skin basura. La skin mega basura. A mí me parece una basura. Oye, ¿por qué pone que estoy desconectado? Porque por eso. Ahora monedas. Que antes lo había hecho al revés. Oye, pero tú vas por el nivel 46, pero yo voy por el nivel 70 y más. Ya, porque estos días se jugó menos. Pero primero, antes de recoger las cajas, recoge a Buzz. Gemas. No, no. Porque si no, tengo menos probabilidad. Pues sí, pero imagínate que te toca a Buzz en las cajas. Pues entonces creo que me daban una caja grande. O una mega caja. Está bien. Otra caja más. Vale, vamos a reclamar Carl Surfrista. O como se diga. A Buzz ya lo tienes, ¿no? No, aún no lo tengo. Vale. Ahora, cajas pequeñas. ¿Te imaginas que aquí me toca a Amber? Habilidad estelar de Colette. La de escudo. Yo, yo, yo quiero esa. Bueno, no, yo quiero la de empujar porque está más chula. A mí me gusta más la de empujar. A ver. Sé que no me ha preguntado nadie, pero a mí me gusta más la de empujar. Poner en... A ver, Javi, se ve borroso, pero se ve. Eso sí. A ver, caja, nada. A ver, vamos a ir más cajas. ¿Y cuánto, cuánto probes se quedan por maxear? Por maxear unos veintipico, por ahí. A mí me quedan cero. Vale. Última caja pequeña, nada. Bueno, hemos tenido habilidad estelar. Eh, pero, pero luego enseña, luego enseña todos los artículos nuevos que tienes, a ver. Sí, sí. En las cajas grandes has tenido una suerte que, que, guau. Ya, vale. Una suerte, una suerte, suerte. Más. Una, una señora suerte has tenido. Oh, el de León este. El de la piruleta esta. Guau, ese, 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 ese me gusta mucho a mí. Ya, ya, a mí me hace risa. A mí, a mí me han tocado hoy, en dos cajas grandes, me han tocado dos unos, pero no unos rojos. O sea, uno de artículos. Oh, rojo, rico. Habilidad estelar de que, el de rebote. Pero, no, qué morro. Qué morro. Esa la quiero yo desde hace cinco meses y no me ha tocado. Oh, la nueva, el nuevo gadget de Pam. Menuda suerte que tengo. Ok, siguiente. O sea, la habilidad estelar esa de rico la quiero yo desde hace, desde hace cincuenta y cinco años y no me toca. O sea, desde que sea rico, quiero esa habilidad estelar, pero no me toca. Yo tenía a rango nueve a rico y aún no me había tocado ningún gadget. Oh, y a mí tampoco. Oye, pero se te ha girado el móvil, ¿eh? Yo, yo lo veo al revés. ¿Cómo que al revés? Que se ve al revés. Ahora, ahora se ve bien, pero... Vale, el de, el de Spine. Me están tocando todos los nuevos gadgets. Ahora se ve otra vez al revés. A ver. A ver, Javi. Ok, vamos a lo siguiente. Última caja grande. Javi, ¿cómo que no se ve? Que no, ¿cómo que no se ve? Ahora se ve bien, pero antes se veía al revés. No sé, no te entiendo. Ahora, megacajas. ¿Cómo que no me entiendes? Que se veía al revés la pantalla esa de... Hola, ¿cómo que un tres y más el de un gadget? Una habilidad estelar, quería decir. Más el de un... Eso significa... Eso significa que estás margeando la cuenta. ¿Un dos ahora en una megacaja? ¿Qué leches? ¿Un cuánto? ¿Un cuánto? ¿Un uno? ¿Qué es tafasista? Eso significa que solo te queda Bel por margear. Solo te queda Bel. ¡Hala! A ver, como si salga más Bel. ¡Oh! A ver. Solo te queda Bel por margear y ya tienes la cuenta margeada. Ya tengo la cuenta margeada. ¡Ah, no! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos brillando! ¡Dame! ¡Dame! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dame saber! ¡Amber! ¡Amber! ¡Por favor, sal! ¡Que no sea... ¡Amber! ¡Amber! ¡No! ¡No! Bueno, está muy bien. Yo ya tengo a Amber. Yo no. Ya no me ha salido Amber. Pero bueno, lo bueno es que tenemos a Buzz. Ahí lo tenemos. ¡Bum, bum, 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 bum! Yo tengo la skin desde hace cinco meses. Bueno, que tengo la skin desde hace... 55 años, pero... A ver, que está muy chulo la skin, pero... Vale, lote de reacciones. ¿Lote de reacciones y ojo? ¡Ay, Dios! Bueno, está bien. Pero ahora enseña todas las cosas. Ok, 18. ¿18 cosas en total? Sí, tengo muchas misiones. No me digas por qué. A ver, las monedas que no las he visto. ¡Oh! ¡10.000! ¡Récord de monedas que tengo! ¡10.000! Oye, ¿te puedes comprar una skin plateada? Un momento. Voy a mirar si puedo maxear a Grif al máximo. Eh, pero mira... Mira si te puedes comprar una skin plateada. Ok, es verdad. Mira si hay una skin plateada. Ya, no, no tengo nada aquí. No, pero... ¡Eh, eh! Esa es la skin de Vivi. La que he ganado yo por ganar el desafío. Ya, pero para mí es una basura esa skin. Eh, sí, pero yo tengo 3.500 puntos desde el área gracias al desafío. Voy a seguir maxeándolo. Creo que puedo maxearlo al máximo. ¿A qué nivel está? ¡7! ¡8! ¡Que sí lo puedo mejorar al máximo! ¡Grif al máximo! Pero te has gastado casi todo el oro. Ya, no es para tanto. Ahora me voy a mejorar algunos Brawlers al 9. ¿Tara? Espérate que me meta en el Brawl otra vez, porque si me hace... ¡Tara! ¿Y aquí? Y creo que ya está, porque si no me gasto mucho oro. Bueno, Mr. Pay y ya está. Bueno, Max también. Ya está, que si no me vuelvo loco. Vale, pues... Yo quiero que salguen la oferta de puntos estelares de la caja. Yo no tengo puntos estelares, me los he gastado todos en caja. Yo tengo 3.500. Bueno, pues espero que os haya gustado la última apertura. Bueno, la última apertura por ahora. Dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscribiros para vídeos de calidad! Porque yo estoy suscrito y me gusta mucho. Ahí le has dado. Y también, pues... Subiré más juegos. Compartidlo con vuestros mejores amigos para que lo vean y para que lo disfruten. ¡Eso! Y bueno, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Ay, adiós!